Llegó el jueves de estreno, familia, aquí en Paparazzi TV con nuestro queridito, negrito bombón, feliz caraballo, mi vida. Anda, aquí estamos bien contentos, gracias por la invitación como siempre. Bueno, yo estoy emocionada por este casco de Magneto. Veo que tu collar como que lo atrae, el casco de Magneto. Así que vamos a hablar de The X-Men Apocalypse, que es una de las películas que mucha gente está esperando, estamos en pleno verano de blockbusters y es bien interesante porque esta película en Puerto Rico estrenó una semana antes que en los Estados Unidos, por eso la vamos a estar comentando hoy, porque la película en Estados Unidos, a todos los que nos están viendo en los Estados Unidos, estrenada la semana que viene. Así que esta semana estrenada en Puerto Rico la película X-Men Apocalypse, una película bien interesante, se desarrolla en la década de 1980, para la década de los 80, es bien interesante porque es 10 años más tarde de la segunda película de esta nueva trilogía y uno de los problemas que tuvo con la película fue el tema de las referencias históricas que no se siente tan marcada como las películas anteriores. Sin embargo, tenemos nuevos personajes, uno de los atractivos de esta película es que los personajes nuevos, los jóvenes, tienen la oportunidad todos de brillar. Hay una secuencia bien interesante con uno de los personajes que se llama Quicksilver, que esto es un dato curioso, la secuencia dura entre 3 a 4 minutos, sin embargo, se tardaron sobre 3 meses en filmar esta secuencia. ¿3 minutos? Así que los que vean, cuando vean a la película, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando de una secuencia con el personaje de Quicksilver. ¿Cómo es? Regresa Jennifer Lawrence como Mystique, está Michael Sassbender, James McAvoy como los actores principales de la última, de la segunda trilogía de X-Men, pero se le da oportunidad para que brillen nuevos personajes ya más jóvenes como Cyclops, como Jean Grey, Nightcrawler, así que una película bien interesante. Oscar Isaac se integra al universo de X-Men como el villano Apocalypse. Y es un villano bien, bien fuerte, el villano más fuerte que se ha enfrentado a este grupo de mutantes. Hay un chisme que yo escuché, que yo no sé si es cierto. Dicen que porque Jennifer Lawrence ganó el Oscar, estaba un poquito altanera en el set. ¿Es eso cierto? Mira, tengo que decir que sí, no he tenido la oportunidad de entrevistarla, pero conozco a una persona, soy muy amigo de una persona que la entrevistó precisamente para esta película y me comentó que sí, que puede ser un poquito fría. Altanera, Dino, altanera. Que no le encanta todo este tema de la prensa y de dar entrevistas, sin embargo es una excelente actriz, así que parece que la vamos a ver al cine, pero la experiencia parece que para entrevistarla no es la mejor. Es que los actores tienen que entender que se deben a su público y usted está donde está porque todo el mundo lo respalda a usted, así que Jenny, mi amor, eres bella, tienes un Oscar con el Globe y todo, pero mira, el cielo tiene sus límites, así que hay que aterrizar. Bien, bien puestecitos en la tierra, así que bueno. X-Men Apocalypse, por aquí está el casco, uno de los cascos exclusivos, ¿no? Esto es una réplica del casco que se utilizó para la película, el personaje de Magneto, interpretado por Michael Fassbender, son bien pocos a nivel mundial y aquí a Puerto Rico llegó uno para acompañarnos en el segmento de hoy, así que de forma exclusiva tenemos el casco, la réplica del casco de Magneto. No te lo pongas, Félix, no te lo pongas. No, 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 porque es un poquito de claustrofobia, pero bueno. Vamos entonces a hablar de otro estreno un poquito más familiar. Familiar, sí. Tengo que decir que es una película animada, famosa, ¿verdad? Este juego digital, que como dato curioso también, este juego se ha descargado en más de un billón de ocasiones. Yo creo que casi todo el mundo lo tiene. Todo el mundo sabe lo que es Angry Birds, de una forma muy efectiva es llevada a la pantalla grande y aquí vamos a conocer el origen de la guerra o de este, este, este. ¿Por qué están molestos estos pájaros? Exactamente, ¿por qué están molestos con estos cerditos? Y vamos a conocer realmente en esta película porque lo interesante de Angry Birds es que además de tener todo el elemento visual que es muy, muy entretenido, también tiene algo para los adultos como referencia de la cultura popular, de otras películas, de música. Así que para los adultos y para los niños es una película familiar bien interesante. Pero dicen que el tema es muy fuerte para los niñitos muy pequeños, ¿eso es cierto? Mira, yo diría que tiene algunos chistes que los niños más pequeños no los van a entender, son más dirigidos a los padres para que, obviamente los papás son los que llevan a los niños. Claro, los que pagan también la taquilla. Así que, de nuevo, yo creo que va dirigido a algunos chistes a los adultos, pero no molesta y muchos niños no los van a entender, así que por ese lado creo que funciona. Y la película Neighbor 2, no es para niños, para nada. Sorority Rising, una película, una comedia, una secuela muy divertida, con Zac Efron, con Tess Rogan, está, ay se me escapa el nombre de ella, Rose Byrne, Rose Byrne es la protagonista. Bien interesante porque en esta película está Chloe Grace Moretz y en la primera película vimos como esta pareja de recién, que son padres recientes, tienen que enfrentar a una fraternidad, en este caso enfrentan a una sororidad que se mudan al lado de su casa y tienen que reclutar a sus ex enemigos para enfrentar a lo que va a ser una clásica y épica guerra entre los sexos. Así que, bien divertida. Está Seth Rogen, que originalmente, esto es un chismecito que tengo, él no quería participar de esta segunda película y cuando los productores empezaron a buscar reemplazos, se habló con Chevy Chase, se habló de Tyler Perry, incluso se habló hasta de Robert Downey Jr. Dijo, no, 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 yo tengo que hacer la segunda, así que sí, porque estos nombres son un poquito más grandes que yo, así que tengo que estar en la película. Pero vi a la latina, vi a Selena Gomez ahí en la película, ella es parte grande de la película. Otro chisme. Zumba. Yo no chisme hoy aquí, eso lo dije. No esperen, no esperen a Selena Gomez en una participación importante en la película, lo que tiene es una participación bien corta, así que con eso pues. Pero yo te tengo que preguntar, ¿por qué la ponen tanto en el tráiler? Es que la película no tiene lo suficientemente atractiva para venderse sin Selena Gomez en el tráiler. Un par de razones, siempre dicen que las secuelas nunca son, ¿verdad? Nunca son mejores que la original, en esta pues tengo que decir que es bastante parecida en términos de contenido y de lo graciosa que es, pero sí, para como que para darle un poquito de mayor fuerza a lo que es la promoción, integraron a Selena, que está bien pegada en estos momentos, así que de nuevo, yo creo que aquí le da un poquito de fuerza a lo que es la promoción, el mercado de la película, pero tengo que decir que la participación de Selena es bien limitada. Bueno, te agradezco tanto. Claro, siempre. Siempre al día, familia. Mira cómo tu cuello se mueve hacia el magneto. Usted no se vaya, que si usted tiene prom, pronto, o si tiene graduación, pronto, tenemos todas las tendencias de los proms y los peinados, no se vaya, no se vaya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!